Una de las primeras cosas que hace Leguía al llegar al poder fue, pues, eliminar, cerrar el congreso de la república. Una vez que llega Leguía al poder, lo primero que hace es disolver o cerrar el congreso de la república. ¿Por qué, profe? Recuerda que Leguía ya era, pues, opositor a la república aristocrática, era opositor a la oligarquía. Y, por lo tanto, ese congreso, como te estaba mencionando, estaba repleto de civilistas que representaban a la oligarquía, que querían que continúe la república aristocrática. Por eso es que Leguía hace un golpe de estado y cierra ese congreso. En otras palabras, los vota del congreso, ¿no? ¿Ok? A esos congresistas los saca del poder, ¿ok? Los saca del congreso. Y, bueno, Leguía de esta manera llega al poder por golpe de estado. Bueno, en nueva primera oportunidad, es un gobierno provisional de Leguía, que va desde julio a septiembre del año 1919. ¿Por qué provisional? ¿Ya? Porque había llegado por golpe de estado y faltaba que él se legalice, que la constitución lo establezca como presidente del Perú, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que Leguía llama a su gobierno, a su segundo gobierno, el que estamos estudiando hoy, el enseño de Leguía, lo llama como la patria nueva. ¿Sí? Acuérdate, ¿cómo llama Leguía a su segundo gobierno? Lo llama la patria nueva. ¿Por qué lo llama así? Porque su gobierno, según él, representaba un cambio, ¿sí? Una nueva patria, un nuevo gobierno, un nuevo país, ¿ya? Donde ya no iban a gobernar, ¿quiénes? La oligarquía, ¿sí? Y también significaba su gobierno, según Leguía, también significaba, pues, la modernización del país, la modernización del Perú. Y, bueno, estos segundos sí lo hizo, ¿no? ¿Sí? Sí modernizó al país, ¿sí? Se hicieron muchas obras públicas, como lo vamos a ver más adelante en el curso de Historia del Perú, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo llamó Leguía a su segundo gobierno la patria nueva? Porque representaba un gobierno nuevo, donde ya no se apoyaba la oligarquía y donde se iba a modernizar al país. Muy bien, recuerda eso, ¿no? Lo llama la patria nueva. Y, bueno, una vez que Leguía hace golpe de Estado, llega al poder y cierra ese congreso civilista que había, ahora se va a crear un nuevo congreso, se va a crear un nuevo parlamento de la república, que se va a llamar la Asamblea Nacional. ¿Qué es la Asamblea Nacional, recuerda? Es un nuevo congreso, un nuevo parlamento de la república. Pero, esta vez, va a estar repleto de qué? De leguistas. Eso quiere decir de aquellos eran congresistas que apoyaban a Leguía. El congreso que eliminó Leguía al llegar al poder, ¿ya? No era leguista, sino todo lo contrario, antileguista, eran civilistas, ¿no? Por eso que Leguía crea un nuevo congreso, llamado la Asamblea Nacional, donde la mayoría era, pues, de su partido y lo apoyaba, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Este nuevo congreso estaba dirigido por un sociólogo arequipeño llamado Mariano Cornejo. Acuérdate de él, ¿ya? Mariano Cornejo. Este nuevo congreso decide, pues, juntar nuevamente los votos de las elecciones de 1919. ¿Sí? Nuevamente estos congresistas reúnen los votos que hubieron en estas elecciones de 1919. Y se dan con la sorpresa de que el verdadero ganador, como lo dije hace unos minutos, si era Leguía. Leguía había ganado las elecciones y no que le habían anulado votos, ¿no? ¿Ok? Por esa razón, al ser un reconteo, estos vuelven a contar los votos, ¿ya? Y, bueno, de esta manera se afirma, se ratifica la victoria de ¿quién en el poder? De Leguía. Y ahora sí se puede decir que Leguía se convierte en un presidente constitucional del Perú. Es decir, legal, ¿no? Ahora sí había llegado de manera legal, ya no por golpe de Estado. ¿Por qué legal ahora? ¿Por qué constitucional? Porque se hizo un reconteo, se volvió a contar los votos y, en realidad, había ganado él. ¿Sí? Se convierte así en presidente constitucional del Perú. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ahora vamos a hablar del aspecto político del onceño de Leguía. A ver, en este onceño de Leguía se crea, se promulga una nueva constitución política, la del año 1920, que va a reemplazar a la constitución de 1860. ¿Sí? Se crea una nueva constitución, la del año 1920. ¿Qué establecía esta nueva Carta Magna o esta nueva constitución política? Por ejemplo, el aumento del periodo presidencial de cuatro a cinco años. Recuerda que durante la República Aristocrática el presidente solo gobernaba cuatro. Ahora no. Con esta constitución ahora va a gobernar cinco años. ¿Sí? ¿Qué más se establecía? La renovación integral del Parlamento paralelo a la renovación presidencial. Es decir, cada cinco años que hay elecciones para elegir a un nuevo presidente de la República, a la misma vez van a haber también elecciones para elegir a un nuevo Parlamento, a nuevos congresistas. ¿No? A eso significa una renovación integral. Se va a cambiar de congreso, de congresistas de manera total cada vez que haya un nuevo presidente, cada cinco años. El Estado, bueno, en teoría, esto quedó solo en teoría, el Estado reconocía y protegía a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas. Con el pasar de las clases vamos a ver por qué solamente en teoría y no se puso en práctica. ¿Ok? Muy bien. Acá sí mucha atención. La Constitución de 1920, en un inicio, lo vuelvo a repetir, en un inicio, prohibía, prohibía la reelección presidencial inmediata. ¿Sí? O sea, según esta Constitución, en un inicio, el presidente Leguía, si gobernaba cinco años y había llegado al poder en el XIX, o se iba a gobernar hasta el XXIV, hasta 1924. En 1924, ¿ya?, no podía ser presidente Leguía, no podía ser presidente del XXIV al XXIX, porque lo prohibía la Constitución. Pero a Leguía le gustó el poder. A Leguía se interesó mucho por el gobierno, no quería salir de ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Su congreso, la Asamblea Nacional, dirigida por Mariano Cornejo, ¿sí?, va a reformar, va a corregir la Constitución de 1920. ¿Sí? Corrigió ese artículo donde se prohibía la reelección presidencial inmediata. Se corrige. A eso se llama enmienda constitucional. ¿Qué es una enmienda constitucional? Una corrección de un artículo de la Constitución Política del Perú. ¿Sí? Se corrige ese artículo que prohibía la reelección presidencial inmediata del presidente. Y ahora sí se permitía que... Ahora sí, al corregirse la Constitución, ahora sí se permitía la reelección presidencial inmediata. Y es por eso que Leguía se reelige en el poder, no una vez, sino en dos oportunidades. En el año 1924 y en 1929. Quería reelejirse, quería gobernar el Perú 15 años, más los cuatro que ya había gobernado, 19 años en total. ¿Sí? Pero bueno, le van a hacer golpe de Estado, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Muy bien. Bueno, otra característica del enseño de Leguía también es la constante persecución a los opositores al régimen. Como te estaba diciendo, todos los opositores eran perseguidos, ¿no? Los encerraban en la cárcel, ya, o los votaban del país, ¿no? ¿Quiénes eran los opositores a Leguía? Por ejemplo, los civilistas, algunos periodistas, izquierdistas, comunistas, que habían en esa época, ¿no? Ya vamos a hablar de los apristas, ¿ok? Fueron expulsados del país. Hay un control de la libertad de expresión, ¿sí? Se restringe la libertad de expresión. No podías expresarte libremente porque estábamos en una dictadura, ¿sí? Y, por lo tanto, esto va de la mano con un control de los medios de comunicación, como son los periódicos. Un famoso periódico en esa época era el mismísimo diario El Comercio, que hasta ahora existe, ¿sí? ¿Qué pasó con el diario El Comercio? Bueno, el diario El Comercio publicaba artículos criticando al gobierno de Leguía. En otras palabras, era un diario opositor, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Como era una dictadura y Leguía controlaba los medios de comunicación y no permitía la libertad de expresión. Entonces, turbas urbanas, es decir, grupo de personas, ¿ya? Lo que hoy en día se conoce como matones, ¿ya? Se dirigieron a las instalaciones del diario El Comercio en Lima, ¿sí? Y lo que hicieron fue saquear esas instalaciones e incendiar las instalaciones del diario El Comercio. Nadie investigó nada, nadie dijo nada porque estábamos en una dictadura. Es más, el mismo gobierno lo había ordenado. ¿Te das cuenta? Acá incluso tenemos una publicación. Los bochornosos sucesos de ayer, ¿no? Una poblada ataca y encendia las imprentas del diario La Prensa y del diario El Comercio. La casa del director Antonio Miroquesada, director del comercio, es incendiada y destruida totalmente. ¿Te das cuenta? Muy bien. También, en el aspecto político, en este gobierno hay una crisis de los partidos políticos tradicionales. ¿Quiénes son los partidos políticos tradicionales en esa época? El Partido Civil desaparece, el Partido Civil. También desaparece el mismo partido con el cual había llegado al poder, ¿no? El mismo Partido Constitucional también desaparece. También el Partido de Pírola, el Partido Demócrata, también desaparece. Y también desaparece el Partido Liberal. Bueno, desaparecen algunos partidos, pero surgen nuevos partidos políticos. Estos nuevos partidos políticos se van a llamar partidos políticos de masas. ¿Por qué? Porque tenían el apoyo de las masas populares. Tenían el apoyo del pueblo, en otras palabras. Y son dos muy importantes, ¿no? Tenemos por un lado al APRA, ¿ya? Y al PSP, ¿sí? A ver, el APRA, recuerda, en la actualidad es el partido político más antiguo que existe hasta ahora, ¿no? En el Perú, ¿no? Fue creado en el año 1924. Tiene 96 años de creación, el APRA, ¿sí? ¿Qué significa el APRA? Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿sí? Alianza Popular Revolucionaria Americana. Eso significa APRA. El líder histórico del Partido APRISTA, este señor, es este señor que ves acá. Se llama Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿sí? El maestro de Alan García. Acá lo ves, pues, con su micrófono, haciendo un discurso, dirigiéndose a la población, ¿no? Él fue el maestro de Alan García, como lo puedes ver, él manejaba muy bien la oratoria, hablaba muy bien, ¿no? Igual que su alumno, discípulo, ya, Alan García Pérez. ¿Sí? Muy bien, justo el partido al cual él pertenecía, ¿no? Bueno, un dato, el APRA cuando fue creado, como lo vamos a ver la próxima semana, fue creado, pues, como un partido revolucionario, antiimperialista, antiestadounidense, ¿sí? Pero como vamos a estudiar más adelante, esa ideología natal del APRA, poco a poco se va a ir perdiendo, ¿sí? Se deja de ser revolucionario, se deja de ser antiimperialista. Y eso lo vamos a ver con el pasar de las clases. El otro partido es el Partido Socialista del Perú, el Partido Socialista Peruano. También un partido de masas, también un partido izquierdista, también un partido opositor, pues, a los gobiernos de la República Aristocrática, ¿no? Bueno, dirigido por este señor, que tú lo estudias bastante en literatura, ¿ya? José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui es el líder del Partido Socialista del Perú, que fue creado en el año 1928. ¿Ok? Muy bien, chicos, espero me hayan entendido la clase. A continuación, sus preguntas. Muchas gracias.